Música Buenas tardes, mi nombre es Astrid Torredor, me vinculé al programa voluntariado de Cámara de Comercio a través de la empresa de gestión integral de la cual soy representante. El programa me ha permitido poder organizarme desde los diferentes módulos como resultado de un diagnóstico que nos elaboró el estudiante en práctica y me permitió poder llevar a cabo muchas acciones que anteriormente no llevaba. Mi nombre es Edne Macano, propietario del Instituto Técnico de Formación Macano. Me pareció el programa muy bueno ya que tanto los estudiantes, practicantes que estuvieron con nosotros se desempeñaron muy bien, con un buen, muy puntualidad, muy cumplidos, muy comprometidos con el programa. A la Cámara de Comercio darle muchas gracias, a las universidades, los capacitadores que estuvieron en las capacitaciones excelentes, muy comprometidos, nos sirvió de gran y de gran ayuda para nuestras empresas, para el crecimiento de cada una de nuestras empresas. Alfonso Rodríguez Arena, soy representante legal de Natural Organic, una empresa que está ofreciendo tratamientos y productos naturales. Estoy acá en el programa de voluntariado, me ha parecido hasta el momento dos semestres muy buenos, exitoso. El acompañamiento de la Cámara de Comercio y los estudiantes de cada una de las universidades, un aporte maravilloso, importante para cada uno de nosotros. Mi nombre es Cara Mendoza, soy directora del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. El programa de voluntariado, Cámara de Comercio, nos ha parecido un programa excelente, donde involucra al estudiante con la parte empresarial, donde ellos pueden aplicar los conocimientos adquiridos durante todo su programa, su plan de estudio. Es una invitación a todos los empresarios que aún no han hecho parte de esto y que puedan aplicar, que apliquen y están siempre la universidad y la Cámara de Comercio dispuestos a apoyarlos en sus procesos.